Araujo, ¿tú estás queriendo? No, ahorita vengo de vacaciones, vengo a pasarla con mi familia, a almorzar, conversar y desenfocarme de todo. Miren, lo de Japón, bueno, obviamente la golea duele. ¿Qué es lo que pasó con Perú en ese partido? Que nos ganaron, ¿no? Pero en cuanto al tema... No, hay que ver qué errores cometimos, qué sector del campo perdimos, porque creo que perdimos un sector del campo que ellos hicieron muy fuerte y cosa que perder el balón en esa zona, en el contragolpe, ellos eran fuertes. Juan nos lo comentó en todos los días previos al partido, nos lo comentó y nos dijo que no perdiéramos los balones porque Japón, como Corea, en las contras eran muy fuertes y pasó eso. Creo que nos supimos escuchar y pasó factura, ¿no? ¿Te quedas con el nivel lateral o el nivel central? Con los dos, con los dos. Yo puedo en mi club también, puedo de lateral, de central. No tengo ningún problema, la posición es de central, pero también puedo apoyar en el lado derecho. Lo importante es que hay un grupo que puede hacer ese cambio, es el que tanto se habla de cara a los eliminatorios. Sí, 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 sí. Hay un grupo, hay plantel, creo que la selección no tiene las puertas cerradas para nadie. Lo comentábamos antes, se comenta ahora y todos son bienvenidos. Simplemente ahora ir cada uno a su club, unos de vacaciones, a desenfocarse y seguir preparándose. Así que las finales son en las ingresas. ¿De los nuevos una cortita de logra? ¿Qué te pareció, por ejemplo, de los nuevos ingresos? ¿Nuevos? No, no, no son nuevos. Ellos ya han jugado, ya han jugado de titulares y no son nuevos. Creo que no hay que mirarlos ya que son chicos ni nada de eso. Son jugadores ya de primera división, experimentados y simplemente hay que tratarlos como tal. ¿Te vamos a ver el viernes apoyando al club del que eres un chanías a Lima? Sí, 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 de todas maneras. Yo en mi casa, en donde esté, siempre estoy mirando al equipo.